Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, a quien les habla Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del martes 26 de marzo. Comenzamos. Wilson Castro, coordinador operativo de la campaña de Enrique Capriles a nivel regional, anunció que se mantendrán activos durante la semana mayor. La juventud trabajadora del Partido Socialista Unido de Venezuela se sumó al programa por la paz y la no violencia que creó el presidente encargado Nicolás Maduro. Seis días tienen las áreas de las palanquillas y barra y alambrón de sidor paralizadas debido al descontento de los trabajadores por el mal servicio de los alimentos de la empresa. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Gustavo Cabello, sentenció que el principal objetivo de la oposición es que el pueblo se olvide del fallecido presidente Hugo Chávez. Informe médico concluyó que Fujimori actualmente no tiene cáncer. El expresidente peruano Alberto Fujimori, que regió el país desde 1990 hasta el 2000, no padece actualmente de cáncer de lengua. El argumento principal que usó para solicitar que se le fuera otorgado el indulto humanitario. Le damos el pase a Teodoro Jansen, quien nos reportará lo más importante del acontecer deportivo. Estos son los deportes de Primicia en línea. Les habla para ustedes Teodoro Jansen y arrancamos con el adelanto. Andrés Contreras conquistó el título nacional juvenil al batir a todos sus rivales en el torneo desarrollado en Mérida. El atleta conversó con Primicia al respecto. El venezolano Greivis Vázquez se perderá un partido hasta los momentos por una lesión del tobillo que ha sido más fuerte de lo que se pensaba en un principio. El pelotero Martín Prado conversó con nuestro corresponsal Daniel Mora sobre su llegada a Arizona. Disfrute de esta entrevista en nuestra edición impresa. Venezuela se enfrenta este martes a Colombia en el CTE Cachamay, en las eliminatorias suramericanas al Mundial de Brasil 2014. La oncena criolla tiene la necesidad de ganar en casa para seguir en puestos de clasificación. Además de todas estas notas, también tendremos información de gigantes de Guayana. Será hasta una próxima oportunidad. Se despide. Teodoro Jansen. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerden que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.be Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló y les ha dado algo más, será hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina